Simple pero deliciosa, esta rosca de reyes es la gloria pura, esponjosa, suave y extremadamente rica. ¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Sí, ya es fecha, ya se están acercando los reyes magos y también la tragadera de rosca de reyes está a todo lo que da. Así que no nos podemos quedar atrás y el día de hoy vamos a preparar una rosca de reyes fantástica. Va a quedar increíble porque la vamos a rellenar de ganache de chocolate, le vamos a poner nuez troceada y les juro que queda súper esponjosa, bien tierna y bien rica. Agárrate de tu asiento porque como siempre les dejo los ingredientes en pantalla y también en la descripción del video para que estén preparadísimos cuando vayan a preparar la receta. Así que si quieres aprender a hacer una rosca de reyes perfecta, no te vayas y quédate a ver este video. Comenzamos con la crema para rellenar la rosca. Primero pondremos a hervir la crema para batir y cuando esté bien caliente se la agregaremos al chocolate. Le pondremos de una vez la mantequilla y esperaremos un poco a que el chocolate se ablande y con un batidor globo lo incorporaremos. Tiene que quedar bien homogéneo. Lo taparemos con un papel film para evitar que se le haga costra y lo mantendremos a temperatura ambiente mientras hacemos la masa. Para el pan colocaremos en el bowl de la batidora la harina, mantequilla, sal, levadura fresca, azúcar invertido que si quieres aprender a hacer en casa te dejo mi video en la descripción y glicerina de grado alimenticio para darle mayor humedad a la masa. Es el turno de la bat iron man y la pondremos en acción a velocidad media para incorporar los ingredientes. Mientras se incorporan los ingredientes pondremos aparte los huevos y la leche. Cuando se hayan incorporado un poco comenzaremos a agregar los líquidos en forma de hilo. Y cuando la masa tenga esta consistencia comenzaremos a agregar el azúcar en forma de lluvia. Te advierto de una vez que la masa se va a poner un poquito aguada pero debemos de continuar amasando. Cuando consigamos una textura lisa y brillante checaremos el punto de desarrollo del gluten. Tomaremos un trozo de la masa y lo vamos a estirar poco a poco. Si se vuelve traslúcida y sin romperse ya está lista. Pondremos un poco de aceite en nuestra mesa de trabajo y colocaremos ahí la masa. La aplanaremos un poquito y con un rodillo comenzaremos a estirarla. La dejaremos de medio centímetro de grosor y trataremos de cuadrarla lo más que se pueda. Pasaremos la masa a una charola. Pero puedes seguir trabajando en la mesa si quieres. Ahora le pondremos la ganache de chocolate y trataremos de distribuirla bien uniforme pero sin llegar a las orillas. Le pondremos la nuestra roceada. Puedes elegir almendras, avellanas, anacardos, pistache o lo que a ti más te guste. Y ahora vamos a ponerle el muñeco del niño dios. Como yo quiero, pues que a todo mundo le toque un poquito de tamal, le pondré cuatro. Pero tengan cuidado, miren salió uno sin cabeza. ¡Naaaa! Colocaremos estratégicamente los monitos y comenzaremos a enrollar la rosca de esta forma. Y cuando esté enrollada, la cerraremos procurando que la costura quede hacia abajo. La vamos a acomodar de tal forma que quede bien bonita, bien ovalada, nada de cosas chuecas y deformes. Y así la mandaremos a fermentar por un aproximado de dos horas. Mientras tanto prepararemos las costras, colocando en la batidora la manteca y la mantequilla, la pasta de vainilla, que es opcional, y pondremos a funcionar nuestra bata Ironman. Y cuando esté acremado, le agregaremos los ingredientes secos. Batiremos de nuevo, y te advierto que se va a hacer como una especie de arena, pero el punto es seguir batiendo hasta tener la textura de una pasta. El proceso va a ser exactamente igual para la costra de chocolate. La rosca ya fermentada se verá de esta forma. La barnizaremos con el clásico brillo de huevo que ya hemos preparado en muchos videos anteriores, y lo dejaremos secar un poquito. Mientras tanto estiraremos las costras que hemos preparado. Pondremos un poquito de harina sobre la mesa, y estiraremos la costra. Tendremos que dejarla de aproximadamente unos 3 milímetros de grosor. Ya estirada cortaremos las porciones, yo las haré de 5 centímetros por 12 centímetros, pero tú puedes decidir de qué tamaño las cortas. Y así se las pondremos a la rosca. Estiraremos ahora la de chocolate, pero esta vez las cortaré de forma triangular para que se vea más estética la forma y nuestra rosca se vea perfecta. Se las colocamos a la rosca en la forma que a nosotros más nos guste. Y en esta ocasión barnizaremos también las costras de chocolate para que se les pueda pegar la almendra fileteada. A las costras de vainilla les pondremos un poquito de azúcar refinada, y listo. Las vamos a hornear a 160 grados centígrados por un aproximado de 20 minutos o hasta que se dore como a ti te guste. Cuando salga, esperaremos a que se enfríe, y mientras tanto cortaremos el ate de membrillo. De forma triangular también, debe de tener un aproximado de 3 milímetros de grosor para que el ate se pueda pegar bien a la rosca. Barnizaremos toda la parte del pan con brillo neutro para poder colocarle el ate o decoración que hayamos elegido. Seguro habrán visto que algunos hornean la rosca con todo y el ate o fruta decorativa. A mí eso no me gusta para nada porque se reseca, se arruga y queda como chancla. Así que no lo haga, compad. Póngale el ate fresquito para que mantenga la textura cremosa y rica. Y voilà, ya está lista. Y bueno, ya solo queda servirnos un pedacito para probarla. Ah, maldita sea. Primera rebanada y ya nos tocó la vendi. Bueno, nipex. Pues ya que nos terminó tocando el monito, creo que no vamos a tener opción con lo de los tamales, pero bueno, para pasar el rato, ahorita vamos a probar esta deliciosa y hermosa rosquita. Wow. Les digo que nadie los quiere como yo, ni tu mamá por mucho que te diga que te ama, ni tu abuelita que te adora con el alma o tu novia y tu novio que digan que nunca te van a dejar. Ninguno de ellos los quiere tanto como yo los quiero a ustedes porque si no los quisiera así como les estoy diciendo, no estaría enseñándoles estos trucos para hacer estas cosas tan exquisitas y deliciosas. Está increíblemente rica, súper esponjocita, bien tierna. Miren, miren esto, miren esto, miren. No han su permiso, por favor, pero es que está deliciosa. Por todo esto y más, ayúdame suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho, activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Regálame también un like, tu pulgarcito arriba, eso me va a ayudar un montón con el canal para poder seguir subiendo cosas y estos trucos increíbles. Muchísimas gracias por ver el video, me despido de ustedes con un cálido abrazo y un enorme beso y nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!